La segunda ola está pasando. Aumentaron los casos de COVID-19. Esto está pasando hoy. La segunda ola es una realidad. Hace un año que estamos trabajando para mejorar nuestro sistema de salud. Construyendo nuevos centros de atención médica, duplicamos camas críticas, aumentamos la cantidad de respiradores, realizamos en promedio más de 6.000 testeos diarios en el operativo Detectar, vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos y estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. Es un compromiso de todos. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe.